quien hizo acusaciones muy directas y muy específicas sobre su persona y una supuesta relación homosexual y demás gravísimo verdad gravísimo no usted no lo va a someter a la justicia porque son atrás muestra y eso está en manos de los organismos de seguridad del estado y estoy esperando que nos den resultados en esa dirección yo tengo que desesperar pero quiénes están detrás de esa cara quien no crea tú que se llama igual como dice ahí el teléfono que dios no crea tú que existe o sea hay que investigar mucho para esa persona que ha dado la cara hay que hacer los organismos de seguridad yo no lo podía expresó la pero están trabajando que podría estar detrás de eso alguien o algunas personas pudiera ser pero yo no puedo acusar a nadie yo no puedo acusar a nadie que de que patrocinó pudieran estar detrás de todo eso usted pudiera ser pero no lo puedo asegurar lo que le asegura que no conozco ese personaje además eso lo que me ha hecho perder mucho tiempo pero usted ya por nosotros para estar como estaba allí podría perder una unidad de género para combatir la violencia contra la mujer o e ir a ese viaje o sencillamente promover la construcción de vivienda que ustedes saben lo que ha hecho el gobierno pero su provincia además de lo que usted dice nada tiene que ver con esto es una de las provincias realmente en el país donde hay más personas con homosexualidad y eso es así siempre ha sido así todo el mundo siempre lo ha sabido cierto es así senador era el lado los homosexuales en cualquier parte del mundo representan el 10% de la población o sea que no es extraño que haya homosexuales en agua como lo hay aquí como lo de toda parte de su problema pero y cuál es el problema de cada quien puede ser a actuar de acuerdo con su genética yo tengo una pregunta para el senador a la sexualidad no sería como casual que el tema es la tasa de adolescentes embarazadas esté en asoa con un 37 por ciento y que haya una desde el punto de vista cultural en el tema del bestialismo por ejemplo se denota la provincia de asoa relacionado por ejemplo a su filia a su filia pero mira ese tema ese tema no solamente de asoa si asoa en algún momento ha tenido el mayor índice o el mayor porcentaje de adolescentes embarazadas naturalmente ahora hay mucho más denuncias ahora los medios de comunicación y es particularmente las redes descubren más fácil y difunden más fácil ese tipo de hecho pero pero y siete mientras en el país en sentido general está muy bien está más alto en asoa y eso es un problema social que puede provocar una crisis porque eso degenera en un problema familiar es un problema de la sociedad ya hemos hemos agotado ya la parte de lo que corresponde a la situación que se ha presentado podría perder las elecciones el senador también es que su imagen ha sido afectada él no ha sometido a él no ha sometido a mi imagen si se ha oye se ha consolidado el liderazgo mío en más de un 20 por ciento después de los años porque no 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 porque lo que me conoce sabe quién soy yo pero hoy y lo que está la cantidad de gente que me llama para felicitarme para solidarizarse conmigo porque me conocen el que no es más hasta lo que no me conocen o tú qué piensas no yo creo que hemos que hemos presionado por cómo te ha tratado el tema porque porque no entiendo tampoco yo le tengo yo la conducta que lleva la vida senador históricamente senador yo no le conozco en lo personal pero sí conozco gente que sí le conoce y le tiene por serio oye cuando yo deba decirte esta anécdota cuando yo llego a mi casa que sale esa noticia y voy a saludar a mi mujer y le veo la cara a ver qué lo que va a decir eso me dice ella oye en 45 años de casado y siete de amor a son 52 tú tenías el secreto bien guardado metiéndonos en política antes para que podamos salir del tema si es que con los con las declaraciones del senador quería hacerle dos una pregunta y hacerle una petición la primera pregunta usted dice que los organismos del estado de seguridad del estado tienen investigando el caso usted la pregunta sencilla usted depositó alguna querella se creyó yo fui a cada uno de esos organismos se creyó personalmente y se creyó claro personalmente lo otro es senador aprovechando que usted está aquí en el show del mediodía y para cerrar esta línea de pensamiento las cámaras son suyas esto tiene que haberle a usted de alguna forma a cualquier ser humano esto le tendría que crear algún sentimiento bueno o malo el que sea cualquier ser humano y sobre todo el daño o lo que pueda pensar la familia viene un mensaje a su familia yo lo único que te voy a decir que como yo no han ido ni ha ni dado odio nunca contra nadie aún contra los enemigos y los adversarios yo soy de los que cree que el que piensa y actúa con odio tiene el alma enferma y no puede defender a la patria ni pueda ni puede ocupar posiciones que sí que se deban que tienen que servirle a la sociedad de eso yo te aseguro no le tengo hoy anima versión absolutamente a nadie ni porque me hagan el peor de los años pero te puedo asegurar que a mí eso no me quita el sueño bien porque si tú sabes lo que tú eres tú no tienes que tener ningún problema con eso tengo una pregunta para ustedes lo que lo sea el senador una pregunta para usted ya finalmente a qué hora del guiso gracias que muchas gracias a que muchas gracias te quiero hacer una pregunta mucha gente piensa que estás en una fase muy importante de tu vida pero al árbol que se le tiran piedras es al que da fruto gracias es o no es una realidad yo creo que es así porque el trabajo nuestro que es lo que finalmente en estos minutos si nos permiten lo que nosotros hacemos es precisamente trabajar en la búsqueda de soluciones a los problemas básicos nosotros estamos perdiendo tiempo en este tipo de cosas he buscado la solución de los problemas si trae todas esas obras que hay en azua y además buscando los inversionistas privados para aprovechar esa base lo llamó hipólito con esta situación senador lo llamó hipólito no perdón yo tengo una pregunta por favor yo tengo 10 minutos por preguntar una pregunta de julio calderón finalmente ya porque casi no tenemos tiempo qué va a pasar con la ley de partidos exactamente si usted está con las abiertas horas cerradas y quien vislumbra usted que va a ser el próximo candidato y presidente de la república para los diferentes escenarios que se están presentando lugar hace hace 10 años que introduje en ese proyecto de ley las primarias abiertas y lo hice por la experiencia en la práctica política como se manejan los partidos que no tienen padrón es confiable ni creíble ninguno abierta si se pone que además la vocación democrática es bastante reducida en los procesos de primarias y hacen diabluras todos los partidos pero yo creo que la única vía que ustedes los senadores comentieron chusco jurídico en esa en lo que no a los diputados la única vía de garantizar la estabilidad en el tiempo el sistema de partidos políticos república dominicana este de una ley como esa que es riquísima y de primarias abiertas y en el que va a ser el próximo presidente finalmente primer lugar hay el candidato del pld hay quien va a ser la candidata del pld y en segundo lugar el que garantice o la que garantice el triunfo del partido